Hola, Jané. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, un placer. Pues yo muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí tarde de viernes y nada, encantada de pasar este ratito contigo y contarte un poquito sobre las tradiciones en Cataluña. Encantado, yo también. Y bueno, sí, vamos a hablar un poquito, pero antes, preséntate para los que no te conozcan. Vale, pues soy Yone, soy española y soy profesora de español. Tengo una academia de español que se llama Master Spanish y nada, eso, me dedico a enseñar a los alumnos cómo hablar de manera fluida y segura. Muy bien, ¿y dónde estás ahora? Ahora estoy en Malta, ahora estoy en Malta, llevo aquí un par de meses viviendo, pero bueno, en diciembre vuelvo para casita. Bien, ¿vuelves a Barcelona o a Paprona? Voy a ir a los dos lados, voy a ir primero a Barcelona, después a Navarra y después vuelvo a pasar la Navidad a Cataluña. Muy bien, de acuerdo. Pues entonces, ¿de qué nos quieres hablar? ¿De qué nos vas a hablar? Pues en el... bueno, hoy o en este episodio os voy a hablar de una tradición que tenemos los catalanes, que se celebra en Cataluña y por lo que he leído también en algunas zonas de Aragón. Pero bueno, yo os voy a contar mi experiencia pues como catalana, ¿no? Y como tradición navideña en Cataluña. Y es una tradición muy curiosa, nosotros la llamamos el tío o caga tío y es un poco loca, es una tradición un poco loca, pero yo creo que por eso es muy interesante. ¿En qué consiste? Pues sí, mira, necesitas un tronco de madera, eso lo primero. Necesitas un tronco de madera, puedes comprarlo y si tienes tiempo y tienes un bosque cerca, pues a lo mejor te lo puedes fabricar tú mismo. Entonces coges este tronco y le pones una cara, unos ojos como una nariz y una boca. A este tronco le pones una barretina, que es este gorro rojo típico en Cataluña. Entonces sobre el 8 de diciembre este tronco lo tienen ya todas las casas. Lo puedes poner en el pasillo, en el salón de estar, donde tengas un espacio. El tamaño del tronco pues como tú quieras, más grande, menos grande, no importa. El caso queso, le dibujas la cara, le pones la barretina y lo cubres para que el tronco no tenga frío. El tronco se llama tío, tío de Nadal o caga tío. Entonces a partir del 8 de diciembre más o menos le das de comer al tronco, le pones unas mandarinas. En mi casa le poníamos mandarinas. Entonces el tronco se alimenta de estas mandarinas y el 24, en mi casa lo hacíamos el 24 de diciembre, creo que en toda Cataluña lo hacen el 24, pues cuando te juntas con la familia para cenar y tal, ese día coge los niños, cogen unos palos y le pegan al tronco. Entonces cuando tú destapas esa manta, destapas al tronco, el tío ha cagado regalos. Y es muy bueno. Entonces la noche del 24 o es ya el 25? Es, no, la noche del 24. Sí, o sea, no hace falta que pase de las 12 o eso, da igual. No tienen que esperar los niños. No. Si tú terminas de cenar tarde y pues lo estás haciendo el 25 ya, pues no pasa nada. Pero es la noche. Y el día de reyes también, ¿no? O no. O sea, reciben, solamente reciben regalos ese día, normalmente. Los niños en Cataluña, es que claro, esto depende, ¿no? Pero esto ya también es como en general en toda España. Hay gente pues que celebra más Papá Noel, hay gente que es más de reyes magos. En Cataluña pasa un poquito lo mismo. El tío, el 24, somos súper famoso. Pero el 25, yo por ejemplo, también recibía regalos de Navidad. El reyes pues ya no lo hacíamos. Demasiados regalos. ¿Cuál es el origen de esta tradición? Ok, pues por lo que he leído, antes, claro, no había calefacción. Entonces, la gente no cogía un tronco para pegarle y ya está, y regalos, ¿no? Antes necesitaban, pues, abrigar, si no, el calorcito. Entonces, quemaban el tronco. Y luego, pues, esparcían las cenizas porque supuestamente estas cenizas tenían como propiedades de la buena suerte o... ¿Cómo que era buena suerte esparcir las cenizas? Y luego, más tarde, lo tengo aquí apuntado, en el siglo XVIII cambió un poquito y pensaban que dentro de este tronco estaba como la naturaleza dormida. Entonces, lo que hacían era también pegarle con un palo, pegarle palazos para que la naturaleza despertara y, pues, viniera el buen tiempo. Pero, bueno, ahora actualmente no es nada de esto, ¿no? Es simplemente, pues, una tradición, sobre todo, pues, para que los niños disfruten y reciban revalos. Entonces, ¿en tu familia se ha hecho siempre, desde que eras pequeña, se ha celebrado esto, ¿no? Sí, sí, sí. Nos juntábamos, pues, eso, el 24, cenábamos todos juntos y, bueno, era súper emocionante. Terminabas de cenar, ¿no? Y los niños ahí, bueno, todos súper contentos. Y en mi familia lo que hacíamos era, a nosotros, los niños, nos mandaban a la cocina a mojar los palos. Mojabas los palos, entonces, el cagatío, pues, mientras iba ahí, pues, fabricando los regalos, ¿no? Y entonces, cuando ya salíamos todos, cogíamos los palos y cantábamos una canción, que es una canción en catalán, tiene variaciones, pero, bueno, es como cagatío, caga, avellanas, turrón, y si no quieres cagar, pues, te doy con el bastón. Entonces, cuando tú terminabas de cantar la canción y de pegarle con el palo, pues, eso, destapabas la manta y había regalos. Y puedes hacerlo varias veces. Podías ir otra vez a la cocina, mojar otra vez los palos, volver donde estaba el tronco, cantar la canción, pegarle y volví a cagar, hasta que ya estaba vacío, ¿no? Ya había vaciado. Claro, ya no había regalos. No, pero es la buena idea para distraer, ¿no? A los niños y poner ahí los regalos, ¿no? Sí. He escuchado que en algunas casas no mojaban los palos, sino que los calentaban. Entonces, yo creo que eso también varía un poquito, depende, no sé, depende del hogar. Como la canción, ¿no? La canción típica que se canta tiene variaciones también, pero sí. Y con esta tradición, ¿se come o se bebe algo especial o no? No, la verdad es que no. O sea, al final, como en toda casa de cualquier español, pues, las comidas típicas de Navidad o las cenas típicas, pero es como el cagatío, el tío de Nadal, es otra cosa, como una cosa aislada. No está relacionada con comer algo típico, no. ¿Y sabes si hay otras variantes o algo así similar también en otras partes de Cataluña? En principio, eso, en Cataluña, pues, todos hacemos el tío. Y como te decía antes, he leído que también en algunas partes de Aragón se celebra el tío de Nadal o el cagatío. Y creo que he leído que también en algunas partes del sur de Francia. Pero eso, al final, yo soy catalana, ¿no? Nací en Barcelona y desde pequeñita, pues, lo hemos hecho en Cataluña. Así que te cuento la experiencia de Cataluña. No sé si en Aragón lo siguen haciendo o si hay alguna variación. Entonces, ya estarán, por esta fecha más o menos, ya estarán vendiendo un montón de muñequitos, ¿no? Sí, sí, sí. Enseguida ya también lo ponen en los colegios, ¿no? Por ejemplo, o eso, ya lo empiezas a ver enseguida. En un par de semanitas o así, ya la gente va a empezar a comprar el cagatío, a ponerlo en casa. Y, bueno, hay que empezar a darle de comer esas mandarinas para que vaya cogiendo fuerzas. Taparle bien para que no coja frío. Y sí, en eso básicamente consiste. Es muy gracioso porque mi hermano y yo, cuando éramos pequeños, queríamos que esta tradición ocurriera, pues, también en enero, ¿no? Porque un día encontramos el cagatío ahí en una estantería y le dábamos de comer. Pero no comía, no comía. ¿Y por qué no comía? Claro. Y luego también nosotros le cantábamos, le pegábamos y nada ocurría. Entonces, el cagatío solo en diciembre. El día 24 el cagatío caga y se acabó. Pro. Sí, y después de... en el día 25 ya lo guardáis ya para el año siguiente, ¿no? O sigue ahí toda la Navidad. No, se guarda, ¿no? Se guarda, se guarda, sí, porque ya no le vas a dar de comer, ya ha cumplido su función. Sí, yo recuerdo cuando vivía en Barcelona, en todos los mercados que ponían en la catedral o cerca de la Sagrada Familia, los mercados de Navidad, vendían un montón de figuritas. Bueno, aparte de las figuritas del Belén, había un montón de figuritas de diferentes tamaños, incluso súper pequeñitos también, ¿no? Del cagatío. Y también en los centros comerciales así grandes también los vendía. Y cuando llegué por primera vez, yo me preguntaba, ¿qué es esto, no? ¿Qué cosa más rara, no? Y luego ya sí que me contaron la historia. Pero claro, como no se celebra en ninguna parte de España, cuando vas allí, pues te resulta muy curioso, ¿no? Porque desde siempre piensas que en toda España son los Reyes Magos y ya está, ¿no? O quizá también Papá Noel. Y nada, me parece una tradición muy curiosa, muy bonita, muy guay, ¿no? Sí, porque en Andalucía, obviamente el tío no lo tenéis, el cagatío no lo tenéis. ¿Y celebráis Papá Noel y Reyes? ¿O Reyes más que Papá Noel? Reyes más que Papá Noel, pero ya hoy en día pasa igual que con Halloween, ¿no? Pues cada vez hay más gente que también celebra Papá Noel, ¿no? Pero claro, en las familias también, pues a veces no pueden, ¿no? Y tienen que elegir o Papá Noel o los Reyes Magos, ¿no? Claro. O hay otras en donde, pues, hacen un pequeño regalo para Papá Noel y luego el regalo grande, el importante, el Día de Reyes. Sí, sí, sí. En mi casa al revés. Reyes no hacíamos, caía un regalito y ya está. Y Papá Noel era lo gordo. Esto en Navarra, en franco, mi familia de Navarra. En Cataluña, el cagatío, al día siguiente Papá Noel y Reyes, nada. En Cataluña, el día 26, hacemos San Esteba, la comida de San Esteba, que te juntas con la familia, son como tres días muy intensos. El 24, el cagatío, el 25, también te reúnes, ¿no? Para comer. Y el 26, San Esteba. Y te comes la sopa esta típica, la escudella. Es una sopa muy rica, con pasta y con pelotas. No sé si has visto el vídeo ese que se viralizó de un niño. Sí. ¡Pelotas! Sí. Pues, el día 26 hacemos eso, San Esteba. Sí, y esa sopa, la sopa esa que lleva, que es como una pasta tipo caracola, ¿no? Y también lleva carne por dentro, ¿no? Sí, puede llevar carne por dentro. Sí, sí. Sí, al final me fui de allí y no la probé, fíjate. ¡Cachi, la mar! Bueno, ya te invitaré. Entonces, el 26 también es un día de fiesta allí en Cataluña, porque en el resto de España el 26 es normalmente laborable también. Ajá. Sí, en Cataluña lo celebramos. Sí. ¿Y qué recomendaciones o consejos das para vivir eso, para celebrar esa tradición? Pues, si tienes la oportunidad de ir a Cataluña y que alguien te pueda invitar esa noche, el 24, para que vivas el tema del cagatío, pues, es muy guay. Es una tradición muy curiosa, ¿no? Porque solo se celebra en Cataluña o quizás algunas partes de Aragón. Entonces, jo, si tienes la oportunidad de poder vivirlo en primera persona con una familia catalana, pues, aprovechala. Aprovechala y vívelo. Y, por ejemplo, en tu familia, aunque ya sois mayores, ¿lo seguís haciendo o no? No. Ya no. Ya nada. No, ya nada. Ya los que eran ya más pequeños ya han crecido también, entonces ya no se hace. No. Solo cuando hay niños en la casa pequeños. Entonces, ponéis los regalos allí al lado del árbol y ya está, ¿no? Claro, ya cagatío nos olvidamos y, bueno, si tienes suerte y tienes Papá Noel, pues Papá Noel. Sí. Muy bien, muy bien. Pues, nada más. Si tienes algo más que añadir, puedes añadirlo ahora y, si no, pues, dinos dónde pueden encontrarte. Vale, pues, bueno, yo creo que eso es todo. Si a alguien le queda alguna pregunta, pues, me podéis encontrar en mi página web que se llama, bueno, www.masterspanish.es o en Instagram, que el Instagram es masterspanish.together Muy bien. Pues, nada, Joni, muchas gracias de nuevo y cuando quieras repetir, pues, aquí estoy y será un placer otra vez tenerte como invitada. Gracias a ti, Fabi. Me gusta mucho venir aquí como invitada y hablar contigo, con que encantada para la próxima vez. Pues, muy bien. Nos vemos pronto. Chao, chao. Adiós.